¿Puede ser el jugador de la Kings League con más goles en la liga española? Puede ser, perfectamente. ¿Puede ser el único jugador de la Kings League que ha ganado una Copa América? Puede ser. ¿Que ha jugado un mundial? Puede ser. ¿Dos mundiales? ¿Dos mundiales? Por favor, que entre Benjamín. ¡Benjamín Sierra! ¡Un jugador chileno! ¡Un jugador chileno! Muchos dirán, vale, ¿por qué está Benjamín aquí? Esto no me cuadra. ¿Por qué qué es Benjamín? Porque es chileno. Yo creo que la mejor manera de presentar a este jugador es que lo diga un chileno. Así que Benjamín, ¿pon acento chileno? ¿Pon acento chileno? Presentamos hoy a nuestro jugador número dos y es Fabián Orellana. ¡Oh, no! ¡Bienjamín, señor! ¡Hala, sí! ¡Todos los datos que hemos dicho! ¡Mucha, mucha gente! ¡Mucha prensa ha hablado de esto! ¡Mucha prensa chilena ha hablado de este momento! Fabián, estás...